Y en otras noticias, residentes de un vecindario en la ciudad de Indio reportan que alguien se está robando sus decoraciones navideñas. Nuestro compañero Marco Revuelta habló con uno de ellos, nos tiene reacciones sobre lo que está sucediendo en este vecindario. En la vecindad de Zenón Castro, los muñecos de nieve inflables, las decoraciones de Santa y los moños rojos cubren casi todas las casas. Pero más por los niños, de que los queremos que estén contentos en estos tiempos. Pero a unos días de montar los arreglos, algunos desaparecieron. Ha habido robos de las decoraciones navideñas. Castro se dirigía al trabajo el lunes por la mañana, cuando notó que el pingüino inflable de su hija y el letrero para Santa de su hijo ya no estaban en su patio. Que los roben, que los quiten lo que era de nosotros, es difícil. Según Castro, los adornos eran una forma de levantarles el ánimo a sus hijos durante estos tiempos difíciles. Darles a entender lo que es la Navidad. Al parecer Castro no es la única víctima en su comunidad de Barcelona en Indio. No muy lejos de su hogar, un vecino captó a dos hombres en video apropiándose de lo ajeno. En la casa de Castro, los criminales se llevaron seis decoraciones con un valor de más de 100 dólares. Castro no alertó a la policía. Que no supe qué acción iban a tomar. Ben Guitrón, del Departamento de Policía de la Ciudad de Indio, recomienda que las víctimas de robo de decoraciones navideñas reporten el crimen. No se permite. Es una infracción de delito de robo de propiedad. Guitrón indica que al reportar los robos, ponen en alerta a las autoridades y ayudan a aumentar la vigilancia en las comunidades. Si se mira gente que se mira sospechosa en sus colonias o en los negocios, es también reportarlo. Porque entonces podemos investigar qué están haciendo. Los robos tienen a Castro molesto y buscando la forma de explicarle a sus hijos pequeños quién se llevó sus arreglos navideños. Esas cosas materiales se reemplazan, pero los sentimientos, los de los niños, es lo que duele más. En Indio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15.